hola chiquitines bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro gameplay de evil with team vale vamos a continuar le estaba dando a las misiones secundarias para que no se hiciera tan largo encontré esta arma que por cierto la tengo en cero nada más tengo cero una y una estamos en aprietos vale pues vamos a continuar le tenemos que ir a esta misión que está por acá vamos a ver si aquí encontramos algo para crear y tengo algunas llaves que encontré investigando porque si hay muchas cosas que son secundarias que es esto aquí ya había pasado no si fue de las primeras o no vale acá hay una mesa de trabajo una nada más puedo fabricar ah no tengo mucho que para fabricar eh ay no me da miedo cada vez que pasa eso te aparecen no sé cómo yo maldita sea esa cosa otra vez ah me apareció una señora oh no estaba investigando una casa y me apareció una señora gigante de cabello largo ok estamos locos por favor chiquitines dejen su buen like vale por un momento pensé que me iba a salir a ver y yo sin sin municiones a ver déjenle subo porque siento que se escucha muy está al 100 es aquí gracias a dios gracias a dios la hemos encontrado lo dudo se detuvo aquí para esconderse allá hay algo se va por acá debe estar en el granero chica lista aquí había algo aquí había algo no vale se fue según esto al granero yo ya investigué aquí habrá algo acá creo que no hay nada así oh vale cuatro balas más que suficiente para defendernos para defendernos vale hay que ir entonces acá adentro hasta ya lo habíamos abierto no está por aquí ay no mierda no tengo con que defenderme eh li 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 eso vino de arriba de arriba de arriba vale tal vez tal vez se arrastró por aquí tengo que pasar así de fácil era era quitar esto es una niña valiente e ingeniosa no le va a pasar nada esperemos solo tengo que encontrarla ah por cierto encontré esta pistola también en un cuerpo una pierna aquí una pierna aquí vale abierto ya me acordé cómo fabricar esto aquí no podemos fabricar nada no es oh 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 nooo demonios me cayó una cámara que no voy a poder pasar que no voy a poder pasar mmm ah no no es una cámara no o si o si a dónde se fue a dónde se fue genial lo siento lo siento no eran de escopeta hijo de perra no me espantes así maldito que asqueroso que asqueroso vato no 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 que por acá algo va a salir a nada para defenderme informe 00654 desacoplamiento asunto informes de infraestructura esta tarde se produjo un evento que provocó un sismo la comprobación del sistema reveló un desacoplamiento del núcleo enviamos a un equipo de recuperación para una exploración inicial se envió un informe de la sede de mobius antes de perder contacto con el exterior 1632 localización del núcleo no tuvo éxito se produjo un desplazamiento temporal menor pero sin daños estructura estructurales importantes los ciudadanos comienzan a hacer preguntas al centro de asistencia telefónica 1803 el núcleo sigue desconectado se formaron fisuras menores en la zona del ayuntamiento los ciudadanos no pierden la cama pero crece la inquietud perdemos el control atmosférico la temperatura cae estrepistosamente 23 otro desencada que otro desencadenamiento sísmico la fisura del ayuntamiento se vuelve crítica separación inminente si no se restablece el núcleo el equipo alfa de mobius llegó para ayudar en la búsqueda del núcleo vale ahí hay una una inyección leche eléctrica podemos hacer dos de esto nada más puedo hacer leche explosiva de algo a nada ya no me acaba esto vamos a tener que utilizar no la dejamos nice oh un arpón bueno fe una flecha nada más por acá le sufro mucho de de munición en este juego verá que hay por acá muñeco tirado otra muñeca pero dónde está lili no lo sé no tengo ni la más remota idea tío la muñeca de una abuelita ay no espantada el rubik malvado el rubik malvado es el rubik malvado el rubik malvado es pan el asesino de la cámara y el hijo de puta tiene mi pequeña estaba tan cerca la acaba de agarrar piensa tienes que salvarla no llegan más señales al comunicador debo encontrar otro camino obtuviste la muñeca de Mayra no sé si confiar en él pero quiere salir tanto como yo quiero encontrar a lili no tenemos buena comunicación esto me hacía muchísima falta no hay más por acá vale tenemos cuatro no hay nada más por acá chiquitines que se me olvide vale a ver no era el mapa con que con este esto que es sale y llama a O'Neill ok ya no tenemos secundarias por acá por aquí no creo que puedo salir por acá ah no puedo mover esto vale hay que comunicarnos ¿qué es esto? ah una chita estoy no por favor no me va a salir la bruja esa no que que carajo y ahora que otro muerto el equipo ese es otro ¿no? ¿puedo investigar esto? no me deja no me deja el tiro viene de acá no sé no me dejaba investigarlo son sonríe para mí imbécil ahí estás pero ¿dónde está Lily? no puede escaparse de nuevo vale no no me tenía que ver oye tú la niña ¿dónde está? o sea me recuerda mucho a Rubik no me jodas no me jodas no hijos de perra ah sí hijo de mil muere hijo de no no dispárale ¿dónde está el otro? púdrete hizo que me gastara mi botiquín no sigue sigue vivo el miércoles maldito ya ya muere ¿es en serio? carga carga cero no tengo nada pues ¿cuánto aguanta? púdrete me acabé todo con estos bastardos volví a perderlo espero poder contactar a O'Neal esta vez O'Neal aquí Sebastián ¿sigues vivo? de milagro ¿sigues vivo? bien ¿pudiste localizar el núcleo? no pero sé quién la tiene y tiene poderes que jamás he visto aquí pero le perdí la pista creo que puedo ayudarte con eso captó una frecuencia diferente a lo que jamás he visto viene del ayuntamiento bien vale ¿dónde está? levanta la pista ¿ves el edificio de la torre con un reloj? sí ahí es ¿y cómo demonios se supone que voy a llegar ahí? es un poco complicado vuelve aquí y te lo explicaré ok bien voy en camino hay que teletransportarnos regresa al refugio O'Neal no yo no quería moverme de aquí o se reencarnan reaparecen respawnean todos otra vez no me jodas todos respawnean ese está horrible respawnean respawnean ¿no? chiquitines tenemos que ir acá y nosotros ¿qué tenemos? nada cero vale vale por acá se ve que está despejado ok la escopeta la desperdicié horrible hay que ir con cuidado hay que ir con cuidado escucho por acá quejidos ya otra vez están todos aquí no me jodas están todos otra vez esa no estaba vámonos 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 que no me vean ok vamos bien estoy sufriendo demasiado por las municiones a ver algo que no ya estoy investigando casi todo refugio de O'Neill este es el sitio seguro ¿no? oh sí dame todo 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 llegaste bien no sé si bien es la palabra adecuada pero sí lo conseguí ahora dime cómo llegar al ayuntamiento Unión tiene una zona de bambalinas para que los informantes de Mobius pudieran observar en secreto a los sujetos de pruebas la mayoría de estos corredores siguen lo suficientemente íntegros como para cruzar las fisuras de Unión pero hay pedazos de la ciudad flotando por el aire ¿cómo puede haber túneles? son corredores no túneles al entrar y salir de ellos básicamente estás cambiando de fase lo llamamos la médula existe en una capa separada de lo que ves eso no tiene ningún sentido por suerte no hace falta que lo entiendas basta con que funcione pero es un laberinto si te equivocas de camino podrías acabar en el otro extremo de la ciudad ¿dónde está esta médula que me llevará al ayuntamiento? ¿y a quién se le ocurren estos nombres tan ridículos? marcaré la ubicación del puerto está en un refugio del norte tiene el aspecto de una computadora normal pero no lo es te daré la contraseña para activarlo una vez dentro sigue el marcador hasta la salida B2 debería llevarte directo al ayuntamiento podrías haberme dicho esto por el comunicador quizás pero no habría podido darte esto los corredores siguen intactos pero el colapso de unión trajo problemas en la infraestructura según mi comunicador hay una fuga de gas bloqueando la ruta hasta la salida B2 nunca saldrías con vida sin esto ok fugas de gas mortal gracias por dejar lo peor al final O'Neill con las cosas que estamos viendo dudo que eso sea lo peor que encuentres eso no es de ayuda hay algo más que quieras saber antes de irte máscara de gas llevar puesta una de estas es la única forma de atravesar las zonas de médula en las que hay pérdidas de gas O'Neill tuvo la amabilidad de encontrar una nueva para ti para que no tengas que llevar una que perteneciera a un muerto gracias capítulo 4 ¿serio? ¿llegamos al capítulo 4? vale a ver encuentra la entrada a médula en el refugio norte para llegar al ayuntamiento aunque sea una me pide 10 para vamos a guardar a ver como estamos a ver espera espera puedo crear una jeringa motiquín lo puedo crear ¿no? vamos a guardar listo listo tenemos que llegar acá vale vale hay que abrir unos pasos para llegar allá encuentra la entrada no es por acá es por acá es por acá por acá no podemos salir que yo recuerde o si por acá ¿cuántos cerebros tenemos? dos piezas de arma 2150 piezas de arma hubiera tomado un café ¿no? sí yo creo que sí tomamos el café para que nos restablezca por completo esto para no gastar una jeringa vale esto nos restablece genial pues vamos vamos a refugio norte esto va a estar complicado no va a ser bonito llegar por allá siento que las de arpón son más útiles a ver entonces acá están otra vez o está este a ver si no se levanta esta parte no me acuerdo a ver es buscado bien creo que sí pero no hay nada por acá ok está cerrado estamos a full de botellas no 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 jodas la loca al que irnos sin que nos vea viene para acá viene para acá no no me jodas que sí me está viendo vámonos sebastián vámonos 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 que lo vea no voltees no voltees ahí viene yo me voy no sé si la pueda eliminar creo que no ok acá está otra loca vamos a darle con el arpón que lo vamos vamos a tener que pasar ahí no te muevas quédate 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 no 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 sé si esta eléctrica le haga algo no oh genial le pegó donde no quería quédate 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 ya murió no no muere perra ya ya estaba lleno quien va a venir no vámonos no tenemos nada hija de perra tenía que despejar aquí encuentran entrada muelo en el refugio norte para llegar a la ok ok ¿Puedes oírme? Para llegar hasta él. Siento no haber tenido tiempo de darte información antes de enviarte, pero no creímos que todo fuera tan grave. Aquí la situación es tan mala como en Beacon. No, es peor. Mi hija no estaba atrapada en Beacon. Bueno, cálmate. Quizá pueda ayudarte. ¿Tienes información sobre esta persona? Hombre, cerca de 1.80, pelo negro. Diría que se cree un artista. No es mucho para empezar. Dime algo que no sepa. Voy camino al ayuntamiento. Le llamaré más tarde.